Sí, a raíz del compromiso del secretario del Gobierno, Contreras, quedó en recibirlos hoy día y reubicarlos, para subsanar la situación que estaban viviendo ellos, del trabajo precarizado, la explotación que tenían ellos en la cuesta del portezuelo. Y por ahí en lo tema personal, por ahí el ataque de las denuncias que ejerce el municipio hacia mi persona, yo creo que no es solamente a mi persona, sino es a una institución pública. Está avasallando a las instituciones o a la democracia, eso es lo feo de todo esto, digamos, cómo se está manejando, ¿no? ¿Cómo tomó la denuncia después de que usted haga público el reclamo de estos trabajadores? La tomé, que no es, vuelvo a repetir, que no es hacia mi persona, sino hacia el Consejo Deliberante de Valleviejo, a una institución democrática. Yo creo que esto es lo que, el ataque, el ataque a una realidad que lo están viviendo, digamos, todos los chacareros, y ya es algo público, de público. Conocimiento que son cosas que no debemos realizar, o algo de esas prácticas pensamos que ya se habían terminado, ¿no? Para que la gente que esté viendo la nota se entere, ¿con qué se encontró usted de este video que realizó el día que fue a hacer la visita en la hostería? Sí, por ahí lo que salió en videos, en todos, digamos, vivían en situación de precariedad, en una habitación de 3 por 9, estaban durmiendo asinadas 9 personas, 9 becados, que cobran 10.000 pesos por semana, había una explotación laboral, tenían que caminar 2 kilómetros para una vertiente, no tenían agua, digamos, planteado directamente por los empleados. Igual que la denuncia también, la denuncia que entra hacia la intendenta municipal de Valleviejo, al secretario de Gobierno, a Rolando Contreras, al director de Obras y Servicios Públicos, Soria, y al encargado Díaz, entra por una cuestión de abandono de personas e incumplimiento de los deberes del funcionario público. ¿Usted hizo una presentación formal? Hicimos la presentación formal en Fiscalía, hicimos una presentación en la Dirección Provincial, la Dirección de Inspección Laboral de la Provincia y de la Nación. Con todas las pruebas que tenemos fílmicas, presentamos todo eso. ¿Cómo continúa todo esto? Con el acompañamiento acá, el tema de los empleados hoy en día, de los becados, los precarizados, acompañándolos a ellos que están esperando en estos momentos una respuesta de la reubicación, porque desde el día que se hizo pública la denuncia, automáticamente al otro día lo bajaron de la hostería Apolo Jiménez, y lo citaron para hoy día, martes, a las 7 de la mañana, y en estos momentos que son como las 11 de la mañana, no tienen una respuesta de ubicación, de reubicación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!